El Ministerio Éxodos El Ministerio Éxodos Presenta su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo Si dice el Señor, pondré plomada de albañil sobre mi pueblo Ya no toleraré más la iniquidad Los lavaré como se lava un plato y se voltea hacia abajo Porque todo el día he extendido mis brazos a un pueblo rebelde Que con sus labios me honra pero su corazón está lejos de mí Que dice que me ama pero no me abre las puertas de su corazón Me dice el Señor pero no hace mi voluntad sino la suya propia Arrepentidos y convertidos a mí y yo sanaré vuestra tierra Enderezad mis caminos, haced derechas mis sendas Allanad, allanad, quitad los tropiezos de mi pueblo Ahora con ustedes su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo Sea con cada uno de ustedes los que nos están escuchando Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia Conforme a multitud de tus piedades borra mis rebeliones Lávame más y más de mi maldad Y límpiame de mi pecado Porque yo reconozco mis rebeliones Y mi pecado está siempre delante de mí Contra ti, contra ti solo he pecado Y echo lo malo delante de tus ojos Para que seas reconocido justo tú en tu palabra Y tenido por puro en tu juicio He aquí, en maldad he sido formado Y en pecado me concibió mi madre He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría Purifícame con hisopo Y seré limpio Lávame y seré más blanco que la nieve Hazme oír gozo y alegría Y se recrearán los huesos que has abatido Esconde tu rostro de mis pecados Y borra todas mis maldades Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio Y renueva un espíritu recto dentro de mí No me eches delante de ti Y no quites de mí tu santo espíritu Vuélveme el gozo de tu salvación Y espíritu noble me sustente Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos Y los pecadores se convertirán a ti Líbrame de homicidios, oh Dios Dios de mi salvación Cantará mi lengua tu justicia Señor, abre mis labios Y publicará mi boca tu alabanza Porque no quieres sacrificio Que yo lo daría No quieres holocausto Los sacrificios de Dios Son el espíritu quebrantado Al corazón contricto y humillado No despreciarás tú, oh Dios Haz bien con tu benevolencia A Sion Edifica los muros de Jerusalén Entonces te agradarán Los sacrificios de justicia El holocausto O ofrenda del todo Que nada Entonces ofrecerá becerros Sobre tu altar Gracias y paz de nuestro Señor Jesucristo Una vez más Estamos aquí para remover el tropiezo De la codicia De la lujuria El Más que nada El mirar detenidamente el pecado Es un tropiezo bien grande Que el malo ha disfrazado Que ha hecho creer Que con mirar No Pecas Pero Si miras detenidamente el pecado Y te deleitas en él Si estás pecando Porque el Señor dijo en su palabra Que él no pondría Cosa injusta delante de sus ojos Y lo mismo tenemos que hacer nosotros Si somos sus hijos Quiero que vayas conmigo Si tienes tu Biblia a tu mano A segunda de Samuel Once Uno Para mirar lo que le pasó a David Un siervo de Dios Que había derrotado A un gigante Que había Derrotado a un león A un oso Y mira lo que le pasó Por no haber estado alerta Por haber deleitado el pecado Que cuando el malo Se lo puso enfrente Él en lugar de apartarse Como dice la palabra de Dios Que el sabio ve el mal Y se aparta Él se quedó mirando el pecado Dice en segunda de Samuel Once Dos Dice Y sucedió un día Al caer la tarde Que se levantó David De su lecho Y se paseaba Sobre el terrado De la casa real Y vio desde el terrado A una mujer Que se estaba bañando La cual era muy hermosa Envió David a preguntar Por aquella mujer Y le dijeron Aquella es Bethsabé Hija de Eliam Mujer de Uriah Y envió David Mensajeros y la tomó Y vino a él Y él durmió con ella Luego ella se purificó De su inmundicia Y se volvió a su casa Como por decir Aquí nada ha pasado Nadie se va a enterar de nada Y esos pecados Muchas veces se cometen En el corazón Y crees que nadie Los ha mirado Pero te equivocas Porque el Señor Dios Todopoderoso El Creador del cielo Y de la tierra El que te dijo Que meditaras En su palabra De día y de noche Y que él quería Todo tu corazón Él mira esa clase De cosas Y eso es lo que Te separa de él David este hombre Tenía que estar En la guerra Con los demás soldados Pero no Estaba bien tranquilo En su casa Tomando su siestecita Porque dice que se Levantó de su lecho Y se paseaba Sobre el terrado De su casa real O sea No ocupando su mente En la palabra de Dios No ocupando En lo que había sido Puesto como rey Sino que bajó La guardia Nosotros no estamos Para bajar la guardia Estamos para ser Vigilantes en todo tiempo Por eso el Señor dijo El que esté firme Cuídese de no caer El que sea santo Santifíquese más todavía Él quiere No tan solo una parte de ti Quiere el 100% Quiere que te santifiques más Que no bajes la guardia En ningún momento Que no digas Ayer derroté a los gigantes Pude derrotar la lujuria La avaricia El codiciar a la mujer De mi prójimo Hoy Voy a descansar tantito No Dios quiere Que día con día 24 horas al día 7 días a la semana Estés constante Todo el tiempo Porque no sabes tú Cuando vas a tener El pecado enfrente Este hombre Miró a la mujer Que se estaba bañando ¿Qué haces tú Cuando tienes el pecado enfrente? ¿Te quedas como David Y vas a indagar? ¿Por qué razón Lo tienes ahí enfrente? Hoy en día Dicen que Las mujeres Vestidas provocativamente Hacen pecar A los hombres Pero déjame decirte Que es un gran error Porque David Tuvo a esta mujer La miró Que se estaba bañando Me imagino Que se estaba bañando Desnuda No dice la Biblia Pero lógico Que cuando uno se baña Se tiene que despojar De su ropa Él tuvo la oportunidad De regresar a su lecho Y quedarse ahí No mirarla No codiciarla No estar observando Detenidamente Sus virtudes O sus cualidades En su cuerpo Porque él se estaba Deleitando en la carne Al estarla mirando Y hoy en día Debido a la Necesidad de amor En las mujeres Para de parte de los hombres O llamar la atención Se visten Inapropiadamente Y creen Que se miran Atractivas Y muy Bonitas Pero es una trampa Que es un Una trampa Que el malo Les ha hecho creer A ellas Para que De esa forma El malo Poderlas usar Y hacerte pecar A ti Para que tú Te deleites Cuando las miras En la calle Con sus cuerpos Bien tonificados Su ropa Bien pegada Y luego dices Que las mujeres Son las culpables Luego luego Tiras la pedrada Como cuando Eva Pecó Cuando Adán Comió el fruto Luego dijo La mujer Que tú me diste Ella fue la culpable Porque me dio Del fruto Que no debía comer Pero Adán Le había sido Dicho Que no comería De ese fruto Él ya lo conocía Ya sabía Lo que le iba A ocasionar Pero él Se lo comió No fue engañado Él estaba consciente De lo que estaba haciendo Nada más Que se quiso excusar Tú también te excusas Diciendo que las mujeres Son las culpables De tu adulterio En el corazón Déjame decirte Que es una mentira Que el diablo usa Y cuando te presentes Delante de Dios Y que te diga Apártate de mí Hacedor de maldad No porque le digas Es que las mujeres Que iban a la congregación Se vestían bien Inapropiadas Y tampoco Porque se pongan Falda largas Van a tapar Tu lujuria Que hay en tu corazón Porque Del corazón Manan las malas cosas Como está escrito El Señor Quiere un corazón puro Corazón limpio En el corazón De un niño No hay maldad No hay ese tipo De cosas Cuando mira a una persona Así Pero debido a que Tu corazón A iniquidad Hace que adulteres Cuando miras Las personas Y le echas la culpa A las otras Como tipo Eva Y cuando te presentes Delante de Dios Como te había dicho Hace rato No te va a decir Entra hijo mío Al gozo de tu Señor Porque la mujer Fue la culpable No Vas a recibir tu castigo Tú Y la mujer Va a recibir su castigo Si no se arrepiente De su camino No estoy dando Como es decir Como un libro Albedrío Para que la mujer Se vista Indecorosamente Porque la mujer Que tiene temor A Dios Se viste Decorosamente Como está escrito Pero si no tiene Temor de Dios Se va a vestir Indecorosamente No te deleites En el pecado Como lo hizo David Codiciando la hermosura De esta mujer Aun que supo Que era casada La mandó tomar Aun tú que sabes Que no debes De codiciar la mujer En tu corazón Su hermosura En tu corazón Lo haces El Señor te dijo Que cualquiera Que mira una mujer Para codiciarla En su corazón Ya adulteró Con ella Si tú miras Que está vestida Inapropiadamente Voltea tus ojos Hacia otro lado No te quedes Observándole A ver Qué tipo de ropa Interior trae O si se le pega Bien la tela Del pantalón A su ropa O si su Tiene las piernas Muy tonificadas O X cosa Y lo mismo Y lo mismo Para la mujer No te quedes Codiciando Las cualidades De otro hombre Que tú quisieras Que tu marido Tuviera Porque también De igual manera Es Adulterio Te voy a buscar La definición De la palabra Mirar Para que tú Mires Y entiendas Porque luego Dicen Hoy en día Muchas personas Que el mirar No hay pecado Pero Está escrito En proverbios Que dice Que el sabio Mira el mal Y se aparta Si tú miras Una persona Que está Mostrando Sus partes Privadas Como tipo El hijo De A Noé Cuando miró Que su padre Se había embriagado Que era su padre Que se había desnudado Se había quitado Su ropa Uno Se empezó A burlar Uno de sus hijos Se empezó A burlar De él El otro Tuvo temor De Dios Y se fue De espaldas Para cubrir La desnudez De su padre Lo mismo Haz tú Si miras Una persona Vestida Indecorosamente No te deleites Con ella Sino simplemente Dale la vuelta Pon tus ojos Quizás nada más En su rostro En su cara No en su cuerpo Mirar La definición De mirar Dice dirigir La vista Hacia algo Y fijar La atención En ello Imagínate Dirigir La vista Hacia algo Y fijar La atención En ello Eso Si eres carnal Te vas a fijar En las cosas Carnales Como esta mujer Anda vestida Pero si eres Espiritual Vas a tener Los ojos Puestos en Dios Como el Señor Dijo Puestos los ojos En el autor Y consumador De la fe Que es Jesucristo Vas a saber Vas a saber Al lugar Donde va a ir Esa mujer Si no se arrepiente Te va a dar Misericordia Verla vestida Inapropiadamente En lugar En lugar de deleitarte Con ella En lugar de usarla Como un instrumento Para satisfacer Tus necesidades Antes Antes tu cuerpo Estaba acostumbrado A hacer ese tipo De cosas Ahora ya no Si has sido Lavado Con la sangre De Jesucristo Si te has sido Dado un corazón Nuevo Guarda ese corazón Porque de él Mana la vida No dejes Que el malo Te lo ensucie Porque el Señor Dice que los De corazón recto Mirarán a Dios Mira las cosas Que estabas Acostumbrado A hacer antes En Gálatas 5.19 Dice Y manifiestas Son las obras De la carne Primero Que son Adulterio Fornicación Inmundicia Lascivia Idolatría Hechicerías Enemistades Pleitos Celos Celos Iras Contiendas Disensiones Herejías Envidias Homicidios Borracheras Orgías Y cosas Semejantes A estas Acerca de las cuales Os amonesto Como ya lo he dicho Antes Que los que practican Tales cosas No No heredarán No heredarán El reino De Dios O sea Estas son cosas Que se practican Que la carne Está acostumbrada A estar Practicando Día con día Pero tú Pero tú Tienes que Despojarte Del viejo Hombre Que está Viciado Conforme a los Deseos De la carne Y vestirte Según Dios Según el fruto Del Espíritu De Dios Porque dice Manifiestas Son las obras De la carne Que son Adulterio Como te había dicho David Cometió Adulterio Porque tomó La mujer Que no era De él Tomó La mujer De Uriah Ceteo Primero Fue mirarla Después Físicamente La trajo Y la tuvo Y después La mujer Fue Y se purificó De su inmundicia Como aquí Nada ha pasado Pero tuvo Consecuencias Esa acción Que él tomó Que David Tuvo Si Dios Lo perdonó Se arrepintió Pero tuvo Muchas consecuencias Malas Pudo haberlas Evitado Pero no quiso No 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 Quiso poner A Dios Primero Antes que Que sus deseos Carnales Tú siempre Vas a tener La opción Poner A Dios O Tu carne La carne No va a entrar Al reino De los cielos Polvo Es Y polvo Se va A convertir Está bien escrito Dice que Los que practican Tales cosas No heredarán El reino De Dios Practicar Es Constantemente Estar haciendo Todo el tiempo Lo mismo Ayer Pecaste Con adulterio Hoy Eres tentado Y vuelves A caer Estás Practicando El adulterio En el corazón Cuando miras A una mujer Para codiciarla Y especialmente Vas a seguir Siendo más tentado Ahora que viene El verano Y las mujeres Se destapan Más Acaso Eso te da Una excusa Para estar Peque Y peque Y peque No te cansas De tu inmundicia Mira Este hombre Primero la miró La codició La quiso tener Y fue La trajo Y la tuvo Tú ves A las mujeres En la calle Las codicias Adulteras Con ellas En tu corazón Y te va Atrayendo Te está Ensuciando Tu espíritu Tu alma Te está Corrompiendo Por dentro Porque cuando Tú unes Tu cuerpo Al pecado Te haces Uno con él Y te separas Automáticamente De Dios Ciertamente Que reconoces Que haces mal Lo que estás Haciendo mal Pero no te has Arrepentido De corazón Nada más De labios Porque tu corazón Se contamina Y una vez Que tu corazón Se contamina Sigues Haciendo Lo malo Sigues Con ese pecado Luego sigues Con La fornicación Terminas Acostándote Con esta mujer Luego haces Inmundicia Luego Lasibia Inmundicia Es algo muy Sucio Algo Despreciable Lasibia Son deseos Incontrolables Exagerados Por el Sexo Por las Ya cuando miras A una mujer Ya no No la miras Como creación De Dios La miras Como un objeto Que da placer El señor No quiere eso Si el señor Tiene la capacidad De mirar Y no pecar Tu también Tienes la misma Capacidad Es cuestión De que tu quieras David Primero La admiró La trajo Se acostó Con ella Y Paso siguiente Tuvo Consecuencias La mujer Quedó embarazada Y después Mandó matar Cometió Asesinato Codició Adulteró Cometió Asesinato En su corazón Dijo mentiras Porque se trajo A este Uri A seteo Con mentiras Muchos pecados Se desencadenó Una cadena De pecados Que si tu lees Sigues leyendo Te vas a dar cuenta Hasta que vino Dios lo dejó Pasar por todo Es saber a cuando Se arrepentía Y el no se arrepintió El creía Que le estaba bien Hasta que vino El profeta Y le dijo Lo que estaba haciendo Entonces ahí Se dio cuenta Del pecado Tan grande Que había hecho Delante de Dios Lo mismo El Señor Te dice ahora Has considerado Cosa ligera Lo que has estado Haciendo Como que es Algo insignificante Pero el Señor Lo mira abominable Lo detesta No lo soporta Más Él quiere Que lo dejes De hacer Porque Sabe Que si tu mueres Hoy O mañana No vas a entrar Al reino De los cielos Con la vida Que has estado Llevando En Colosenses 3 5 Capítulo 3 Versículo 5 Ahí te vas a dar cuenta Las cosas Que son hechas En la carne Todo eso Es hecho En la carne No en el espíritu Y si tu dices Ser hijo de Dios Ya no eres carnal Eres espiritual Por tanto Las cosas de arriba Tienes que buscar Mira lo que te dice El Señor Haced morir Pues lo terrenal En vosotros Fornicación Impureza Pasiones deshonestas Malos deseos Y avaricia Que es idolatría Y el 6 Fíjate lo que dice Cosas por las cuales La ira de Dios Viene Sobre los hijos De Desobediencia El te ha tomado Como hijo Como a David Era su Un hijo Conforme Un hijo Conforme al corazón De Dios Pero Quiso ser desobediente Como Le digo yo A mis hijos Se quiso portar mal Un rato Y las consecuencias Las tuvo que pagar Y al que le terminó Doliendo Fue a él Así Dice Cosas por las cuales Viene la ira De Dios Sobre los hijos De desobediencia Y luego Le dices al Señor ¿Por qué me está Pasando esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le tienes El descaro De reclamarle Todavía Cuando Tú Tuviste La oportunidad De ser Obediente Y no Lo quisiste Hacer Quisiste Portarte Mal El Señor Te dice Que cada día Haced morir Pues lo terrenal En vosotros No dice Que él Te lo va A quitar Él Te dio Un corazón Conforme a su Imagen Y semejanza Tú Lo tienes Que cuidar Para que No Salgan Cosas Malas Porque de adentro Del corazón Proceden Los adulterios Las fornicaciones Y cuantas Cosas Siguen Él te dice Que tú tienes Que hacer morir Como te había leído En Gálatas Ahí dice Las cosas Que son De la carne Puedes apuntarlo Gálatas 5 19 Dice Y manifiestas Son las obras De la carne Que son Adulterio Fornicación Inmundicia Lesivia Y le puedes Seguir leyendo Y luego Acá En Colosenses Te dice En el 3 Capítulo 5 Haced morir Morir Pues lo terrenal En vosotros No es de que Lo dejes Moribundo Dice Haced morir Que no proveáis Para los deseos De la carne No le dejes Es placer A los ojos No hagas Lo que David Él estaba Dando placer A los ojos Cuando miró A esta mujer Que se estaba Bañando Como te dije Antes Él pudo Haberse regresado A su cuarto Seguir tomando Una siesta Si quería Pero no Él se deleitó Estaba tan Tan descuidado Tan descuidado Que le pegó En el mero corazón El dardo Que el malo Le mandó No levantó El escudo No le dijo Vete de mi Satanás Estoy muerto Los deseos De la carne Ni a la Vanagloria De la vida No le dijo No codiciarás La mujer De tu prójimo No Él se quiso Comer el pecado Porque cuando El Señor Te dice Haced morir Lo terrenal En vosotros O sea Que tú Tienes Que hacerlo Morir Cuando tú En aquellos Días Cuando El Señor Los mandaba Derrotar A sus enemigos No les decía Que solamente Los hirieran Sino que Les decía Que los tenían Que perseguir Hasta matarlos Si tú No haces Morir Las cosas Terrenales Los malos Deseos El codiciar A las mujeres O codiciar A los hombres Te va a destruir Eso a ti Y créeme Vas a terminar En el lugar Que Dios No quiere Que estés Por eso Te está hablando En esta tarde Él es bien Claro Tan grande Su amor Y su misericordia Que te deja Saber No es Escusa Que las mujeres Anden Vestidas Descaradamente Para Tu pecar No es excusa Que los hombres Te hablen bonito Al oído Para tu adulterar Con ellos En tu pensamiento Y serle infiel A tu marido No No es excusa Que tú digas Mi marido No me dice No me dice Palabras De halagos O mi marido No es atento Como este hombre Y empiezas A adulterar Con él En tu pensamiento Eso no es una excusa Delante de Dios Lo haces Porque quieres Porque te estás Deleitando En la carne Si tú quisieras Hicieras morir Esos malos deseos Como el Señor Te ha dicho En su palabra Cuando José Era Joven No había tenido Mujer Hablando José Hijo de Jacob Que la esposa De Potifar Quiso acostarse Con él Él dice Que era Asediado Todos los días La mujer Miró Que era De hermoso Semblante Y se quiso Acostar Con él Y cada día Lo sediaba Diciéndole Duerme Conmigo Pero él No quiso Él Le dijo Como Voy a pecar Contra Contra Dios Después de que Me ha dado Todas estas cosas José Tenía la excusa Perfecta Ella se me Está ofreciendo Nadie Me está mirando Porque Si tú vas A Esta historia Que el Señor Nos dejó Dice que Estaban solos Él y ella En la casa No había nadie La mujer Adúltera Tiene todo Bien Planeado Cuando se deja Usar por el malo Pues el malo Tiende red Tiende red Para que tú Caigas José Entró Como de costumbre Hacer sus Quehaceres Y resulta Que la mujer Está sola En la casa No Que Que cómodo No Pero La mujer Ya lo tenía Planeado Quizás No está escrito Pero quizás Él Se lo planeó Todo ella Y mandó Sacar Todos los Sirvientes Para quedarse Ella sola Imagínate Y este hombre Prefirió Que Lo metieran A la cárcel Injustamente Antes de tomar La mujer De su prójimo Prefieres tú Hacer morir Los deseos Terrenales En ti Antes que Quebrantar Los mandamientos De Dios Antes de que Esto se enseñore En de ti Al contrario Has estado Cayendo En las trampas Que el malo Te ha atendido Y luego Tienes el descaro De decir Que eres Débil No es que Seas débil No es que La carne Sea débil Es que Tú No has Sometido La carne Te has Estado Siendo Esclavo De la carne Si físicamente Un hombre Viniera a hacerte Pleito Y te quisiera Tirar O quisiera Luchar Contigo Yo te aseguro Que te ibas A defender Pero cuando El diablo Viene a través De esos deseos Te dejas Vencer Bien fácilmente No es que Tú seas Esclavo De esos deseos Es que Tú los quieres Seguir Practicando Pero el Señor Te dice Ya basta Haz morir Lo terrenal En ti Lo quieres Hacer Eso es Diferente Tienes Que querer Hacerlo Tienes Que querer Dejar De hacer Lo malo Ante los ojos De Dios Allá Cuando tu Corazoncito Se quiere Desviar Por las cosas Que no son De Dios Dile Que se aparte De lo malo Y que siga Por el camino Recto Si tú no lo haces Este te va a destruir A ti Así como Si tú reconoces En esta tarde Que has hecho Lo malo Delante de Dios Puedes pedirle al Señor Un corazón limpio Así como David Hizo la oración En el Salmo 51 Tú puedes ir A ese Salmo Cuando estés Allá solas Con el Señor Y pedirle Que cree en ti Un corazón Limpio Un espíritu Fiel y recto Para Con él Si tú lo lees Ahí vas a darte cuenta Que David dijo Entonces enseñaré A los transgresores Tu camino Un transgresor Es aquel que está Quebrantando Los mandamientos De Dios Una y otra vez Pero tú tienes Que desearlo No No tienes excusa Para seguir Pecando Ve conmigo A Primera de Corintios 6 17 El Señor Está buscando Personas Como el corazón De José Que cuando tenga La mujer Que los esté Asediando Te digas Que no Imagínate Eso que no Te está Asediando No te sostiene De su ropa No te abraza No te dice No te dice nada Duerme Conmigo Nada más Por su vestimenta Tú adulteras Ahora imagínate Ahora imagínate Si te agarra De la ropa Y te asedia Todos los días Y te dice Duerme Conmigo Duerme Conmigo ¿Crees Que resistirías? ¿Crees Que le dirías Cómo yo pecaría Contra Dios? ¿Saldrías Estás huyendo Por tu vida? Si has estado Adulterando Con ella En tu corazón Nada más Con la simple vista Yo te aseguro Que si ella hiciera Lo que Potifar hizo Con Perdón Este La señora Esta hizo Con José No le ibas A decir Que no Por eso Hay tantos Adulterios En las Congregaciones A causa De un corazón Corrupto Un corazón Sucio A mí no me cabía En la cabeza Que un hombre Quisiera tapar Su lujuria Con las faldas Largas De las mujeres Señor dice Que aún En un hombre Mujeriego A uno Una escoba Con faldas Le parece Atractiva La pureza La santidad Está en el corazón No en la vestimenta De la persona Si la mujer Tiene Temor a Dios Se va a tapar Mira En primera De corintios 6 17 Voy a leer Desde el 16 Primera corintios 6 16 Dice Una pregunta Hace O no sabéis Que el que se une Con una ramera Es un cuerpo Con ella Porque dice Los dos serán Una sola carne Y luego el 17 Dice Pero el que se une Al Señor Un espíritu Es con él Huid de la fornicación Cualquier otro pecado Que el hombre cometa Está fuera del cuerpo Más el que fornica Contra su propio cuerpo Peca O ignoráis Que vuestro cuerpo Es templo Del Espíritu Santo El cual está En vosotros El cual tenéis De Dios Y que no sois vuestros Porque habéis Porque habéis sido Comprados por precio Glorificad Pues a Dios En vuestro cuerpo Y en vuestro espíritu Los cuales Son de Dios Te está diciendo Claramente Que tu cuerpo Es morada Y templo Del Espíritu Santo De Dios Que fue puesto Sobre ti Pero una vez Tú te unes Al pecado Tú al adulterar Te haces uno Con el malo Por esa razón Te ha estado Haciendo caer Una y otra vez Digo Te está haciendo caer Porque Tú se lo has permitido No le has puesto Un alto Te haces uno Con él Y Paso siguiente Lo que quieres tener Son las cosas De la carne No las cosas Del espíritu Por eso Habíamos leído Anteriormente Que dice Y manifiestas Son las obras De la carne Y puedes seguir Leyendo ahí Como te había dicho Entonces Cuando tú Te haces uno Con el malo Quieres las cosas De la carne No las cosas Del espíritu Porque si Estuvieras unido Con Dios Las cosas De Dios Buscarías En este caso Como dice En el 18 Huir De la fornicación Huir O sea Que no te vas A quedar A contemplarla Tienes que correr Como tipo José Él prefirió Salir corriendo Y la mujer De coraje Empezó a dar De gritos Y a decir Mira lo que me ha hecho Como hoy en día Se dice La mujer Por traer los pantalones Bien apretados A la congregación Está haciendo pecar Al siervo de Dios Mejor le fuera Que se atara Una piedra de molino Y se echara Al fondo del mar No es la mujer Eres tú Hasta cuando Vas a dejar La hipocresía De echarle La culpa A la mujer Como Eva La serpiente Como Adán A Eva Tú tienes La decisión Puedes Si esta mujer Va vestida Indecorosamente Tú tienes Tú tienes La decisión De orar Por ella Para que se Convierta Al señor De corazón Mirarla Como un alma Necesita De Dios Que si se viste Así es porque No tiene temor De Dios En su corazón Porque no Le ha sido Enseñado A través Del espíritu De Dios De que te sirve Obligar a las personas Que se pongan Faldas largas Si realmente No está el deseo En su corazón El señor Me dijo Claramente A mi un día Dijo No importa Que tú te pongas Faldas hasta el tobillo Tus ojos Si en tu corazón Está perverso Tus ojos Van a testificar Lo que hay En tu corazón Yo quiero Que tu mirada Sea pura Y se los digo Como testimonio Porque Estuve en una congregación Donde nos hacían Poner faldas Hasta el tobillo Y yo lo hacía Y las demás mujeres También se vestían así Y cuando me las encontraba En la calle Andaban vestidas De pantalón Bien apretadito O sea Entonces Cuáles Se estaban engañando A ellas mismas Y yo no me cabía En mi cabeza Y le preguntaba Al señor ¿Por qué hacen eso? Me dijo Porque en su corazón No está El agradarme a mí Y entonces Que al respecto Fue ahí donde me dijo Yo quiero que tus ojos Reflejen pureza Reflejen santidad Cuando un hombre Te mire a ti No te va a mirar Para codiciarte Te va a mirar Normal Y no entendía Porque Había ocasiones Que íbamos a la congregación Y cuando salíamos de ahí Íbamos a algún lugar Y en la calle Recibía Muchos Halagos Aunque iba vestida Decentemente Y le decía Señor ¿Por qué me pasa esto? Y me dice Porque tu corazón Aún no está 100% puro Tú estás buscando Que te halaguen Que te digan Qué hermosa te ves Así me dijo Debido a que tu Esposo no te lo dice Estás buscando afuera Y el malo Te lo está dando Lo que hay en tu corazón Los deseos Que hay en tu corazón Él los está satisfaciendo Y le dije Entonces ¿Qué puedo hacer al respecto? Fue ahí donde me dijo Quiero que tus ojos Reflejen santidad Que reflejen mi amor Y mi pureza No quiero que reflejen A vanidad Ni nada parecido Porque si tú Eres una conmigo Me vas a reflejar a mí Así me dijo Y empecé a buscar eso Y créeme Que desde ahí Para adelante Gracias a Dios Esa misericordia Nunca más Volví a recibir Una falta de respeto En segunda de Pedro 2 14 Dice Fíjate lo que dice Tienen los ojos Llenos de adulterio No se sacian de pecar Seducen a las almas Inconstantes Tienen el corazón Habituado a la codicia Y son hijos De maldición O sea ¿Qué es lo que tienen Tus ojos? ¿Qué es lo que reflejan Tus ojos? Lo que hay en tu corazón Porque dice que Los ojos son la ventana Del alma Ahí está bien claro Dice Tienen los ojos Llenos de adulterio No se sacian de pecar Tienen el corazón Habituado a la codicia Y son hijos De maldición O sea Tu corazón Tu corazón está habituado Todo el tiempo Constantemente A la codicia Buscando lo que no es tuyo Codiciar Es querer tener algo Que no te pertenece El Señor te dijo El Señor te dijo Que miraras lo recto Así como el dijo Que ninguna cosa injusta Pondría delante De sus ojos Haz lo mismo tú Cuando mires injusticia No la pongas delante No la pongas delante De tus ojos Apártalo de ti Porque si tu ojo Es bueno Todo lo que hay dentro De ti Va a ser bueno Pero si tu ojo Es malo Todo tu cuerpo Puesta en tinieblas Quiero que vayas A primera de Juan 2.16 Para que tu mires Porque todo lo que hay en el mundo Los deseos de la carne Los deseos de los ojos Y la vanagloria de la vida No provienen del Padre Sino del mundo El malo quiere que tenga Los ojos en el mundo Pero Lo que el mundo te provee Satisfacción a la carne No proviene de Dios No proviene del Padre Sino del mundo Y el mundo pasa Y sus deseos Pero el que hace La voluntad de Dios Permanece para siempre ¿Qué es lo que te va a pedir Dios que hagas? Que mires a una mujer Para que la codices O que mires a una mujer Y la miras Que está vestida Indecorosamente Ores por ella O voltees tu mirada Hacia otro lado No agarres por excusa Que dice El versículo que dice Diríjanse tus párpados A los que Hacia lo que tienes Enfrente No agarres ese torcido El Señor te dijo Puesto los ojos En el autor Y consumador De la fe Que es Jesús No en la tierra Cuando yo me vestía Supuestamente Entre comillas Bien santa Con las faldas Hasta el tobillo Y todo Yo me creía Muy santa Que las mujeres Que miraba Vestidas Indecorosamente Las criticaba Y decía Que qué mujeres Tan cochinas Que estaban Haciendo pecar A los hombres Y ahí caía En menospreciar A mi prójimo En estar criticándolo En creerme Más yo superior Que ellas En lugar de pedir A Dios misericordia Por ellas Pero cuando el Señor Me dijo No es así Así como yo tuve Misericordia de ti Tengo misericordia De ellas Ora por ellas Solamente Que no saben Que están siendo Un instrumento Del diablo Para que mires Lo que te dije De si tu ojo Es bueno Ve a Lucas 11.34 Y 36 Te estoy dejando Saber con la palabra Lo que el Señor Te ha dicho Él no quiere Tu ojo malo Él quiere tu ojo Lleno de luz Y quien es la luz Sino Jesús Dice La lámpara del cuerpo Es el ojo Cuando tu ojo Es bueno También todo tu cuerpo Está lleno de luz Pero cuando tu ojo Es maligno También tu cuerpo Está en tinieblas Mira pues No suceda Que la luz Que en ti hay Sea tinieblas Y el 36 Dice Así que si todo tu cuerpo Está lleno de luz No teniendo parte Alguna de tinieblas Será todo luminoso Como cuando una lámpara Te alumbra Con su resplandor Hay luz en tu cuerpo Tu ojo Es luz O tinieblas Y ahora Quiero que mires Lo que tienes que mirar Quiero que vayas conmigo A proverbios 425 El Señor te ha dicho Que mires Lo mires a Él Solamente a Él Tus ojos Mirenlo recto Y diríjanse tus párpados Hacia lo que tienes delante Y quien está delante De ti Quien va delante De ti Como poderoso gigante Si no Jehová De los ejércitos El Dios Todopoderoso Dice Tus ojos Mirenlo recto Si estás mirando A una mujer O un hombre Que está haciendo cosas No está vestido Correctamente Y tú te deleitas En eso Como tipo David Tus ojos No están mirando Lo recto ¿Qué es lo que estás mirando Entonces? Más bien ¿Qué has estado mirando Todo este tiempo? No sigas más Excusándote Que las personas Son las culpables De tu pecado De que no progreses Que no Que ellas son las que te hacen caer Caes porque tú quieres Por tu deseo Por tu avaricia Que hay en tu corazón En Hebreos 12.2 Dice Puesto los ojos En Jesús El autor Y consumador De la fe El cual Por el gozo Puesto delante De él Sufrió la cruz Menospreciando El oprobio Y se sentó A la diestra Del trono De Dios Acá en Proverbios Te había leído Que dice Tus ojos Mirenlo recto Y acá te está diciendo Puesto los ojos En Jesús El autor Y consumador De la fe Puedes ver En donde tienen que estar Tus ojos No como va vestida Las personas A la congregación Sino En Jesús Ahora la pregunta Que te voy a hacer Que es lo que reflejan Tus ojos Iniquidad O santidad Quiero que vayas A Isaías Para que tú mires Con tus propios ojos El versículo 3 Capítulo 9 Dios tiene misericordia De ti Y te ama Tanto Que te ha estado Dejando saber Lo que solamente Tú decías Que tu corazón Sabía Pero Dios Lo conocía Por eso Te está sacando Los trapitos Al sol Para que te arrepientas Así como tipo David David creía Que estaba bien Pero el Señor Vino a redarguirlo A decirle No Lo que has estado Haciendo está mal Mira Isaías 3 9 La apariencia De sus rostros Testifica Contra ellos Porque como Sodoma Publican su pecado No lo disimulan Hay del alma De ellos Porque amontonaron Mal para sí Como te había dicho Si tu ojo Es bueno Todo tu cuerpo Va a estar En luz Pero si tu ojo Es malo Va a haber tinieblas Por más santa Que quiera Aparentar una persona Me he tocado Que el Señor Me ha mostrado Por su amor Y misericordia Personas Que con su apariencia Reflejan Mucha santidad Pero sus ojos Descubre lo que hay En su corazón Porque delante de Dios No hay nada oculto Por eso el Señor Requiere Pureza en tu corazón Santidad Y el único Que da un corazón Nuevo Es Dios Si tu ensuciaste Tu corazón Con adulterio Y con todos Los pecados Que se desencadenan A través de eso Haz la oración Que hizo David Cae delante De la presencia Del Señor Y dile Suplícale Que te perdone Implórale Antes que sea Demasiado tarde Antes Que la mujer Adúltera Case La preciosa Alma del varón Y después digas Y gimas Al final Y ya no haya Para ti remedio Cuando un cazador Sale al Al campo A cazar Animales Este Se disfraza Y está Se echando A su presa La examina Con cuidado Pero Lo que a mi Me sorprende De los animales Que si tu miras Discovery Channel Estos Están comiendo Están lo que están Haciendo Pero en cuanto miran Que viene El mal Que viene El que los quiere Atacar Para comérselos Corren Por sus vidas Huyen De la presencia Del Cazador Ya sea Otro Depedrador Que se los quiere Comer O ya sea Persona Así Cuando te tiendan Lazos Cuando tu mires Que te quieren Acechar Porque estás Vigilante Huye Por tu vida Tipo José Sal corriendo No te quedes Ahí Deleitándote En el pecado Como David Porque José Tuvo la oportunidad De quedarse Ahí Y tratar De convencer A la mujer Mira Es que Yo soy Un siervo De Dios Mira todo Lo que he sufrido Y que he tenido Que pasar Para estar En el lugar Que estoy Y tú quieres Que yo lo pierda La mujer Venía Con otras Intenciones Y él Se dio Cuenta De eso Entonces Él Prefirió Salir Corriendo Porque si Él se hubiera Quedado Ahí Aún Que él Hubiese Sido Inocente Si este Hombre Llega El marido Y lo Encuentra Ahí El hombre No le iba A creer A él Diciéndole No ha Pasado Nada Entre ella Y yo Este Hombre Salió Corriendo David No Se quedó Parado Parado Perdón Mirándolo Detenidamente Hasta que Mandó Investigar Quién era Esa mujer Si era Casada Que cuando Dijeron que Era casada No le Importó Así que La paz De nuestro Señor Jesucristo Sea contigo Y arrepiéntete Esto fue Quitando los tropiezos De mi pueblo Puedes contactarnos Al 512 215 1977 O escríbenos Un correo electrónico Un camino También puedes visitar Nuestra página De internet En www.ministerioséxodos.org Ministerios Éxodo Quitando los tropiezos De mi pueblo